Muy buenas amigos, continuamos aquí con Assassin's Creed Bueno, el caso es que teníamos que entrar a recuperar unos documentos Os voy a enseñar a Icaro Icaro, muéstranos Vale, el caso, el punto está aquí dentro, vale, yo lo he intentado un par de veces Sé lo que va a pasar una vez que entremos ahí dentro Así que, para no hacer spoiler, os tengo que decir que tengo que despejar la zona, vale, es muy importante que despeje toda esta zona y si puede ser, sin alertar al resto de gente, sería ya la heche Así que, sabéis lo que va a ocurrir, ¿no? Ya, vale, pues eso, hay que intentarlo Vale, tenemos allí a Icaraca arriba, hay tres He visto que hay tres tíos, uno allí al fondo, el de arriba y el de más al fondo, ¿vale? Entonces la historia está en que me puedo cargar a este Vale, le tiramos para abajo, ahora que está a los otros lejos Esa es la buena Ahora debería ir a... ¿Has sobrevivido? Ah Vale, ahora he escuchado un... ¡Oh! Digo, ha sobrevivido el crack Ahora debería de encargarme de este sin que me descubran siempre sin que me descubran modo silencioso Vale Ahora debería de ir a por el de élite Cuestión El de élite El de élite o el del fondo Vamos a por el de élite No creo que me lo cargue de un asesinato Mira, y el del fondo está allí Vale, necesito Si le haces un criticazo Perfecto Perfecto De hecho, vamos a coger el cadáver Y lo vamos a esconder tal que aquí Así somos nosotros Casando a la silenciosa me van a llamar hoy Vale Ni tan mal Ese está fuera de la emburalla así que no hay problema Uh, he visto uno aquí abajo ¡Eh! A ti no te tenía controlado, eh Que luego hay disgusto por la zona Vale, me tengo que cargar a este Ese sí que sí Con lo cual me tengo que cargar A los dos Y al tercero que viene por ahí Pues empieza a complicar la cosa El del fondo allí Claro que si le pego un flechazo No le voy a reventar desde aquí Que podría, eh O sea, le puedo dar un flechazo Que no veas Con nuestra habilidad de guiar Pero, claro A ver cómo me lo cargo Bueno Tenemos tres tíos abajo O dos Ahora mismo Uno que va al fondo Voy a cargarme a este Y espérate Porque viene otro Por el fondo Tengo dos de estamina ¿Verdad? Ni eso Y sube otro por aquí Se empieza a complicar la cosa A que se me juntan los tres aquí No habrá sitios Que se me van a juntar aquí los tres Vale, vale Esos están de ronda Y se piran Ahora es cuando este se gira Y me encaloma Puedo coger el cuerpo No, pero quiero que se caiga abajo Vale, vamos a esconderte Vamos a esconderte Vale, medio escondido Dejámoslo en medio escondido Vale, ahora tengo uno Con lo cual Antes de que suba ese Me tengo que cargar a este No, no le he hecho el crítico Tengo que rematarle Vale, vale, vale He podido hacerle el criticazo Pero no pasa nada Vale, ya lo tengo que ir a por el de foto Bueno, 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 bueno ¿Cómo va saliendo esto, loco, no? Y el de arriba ha visto al otro Este es grandísimo de la muerte ¡Halo un super criticazo! Esa es buena, Cassandra Esa es la buena Vamos a ir al de arriba Que está en modo alerta Cassandra, arriba Vale, eso, 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 eso Silencio, silencio, Cassandra, silencio Que este es de los fáciles Vale, el asesinato fuerte me gasta Uno de experiencia Por eso hay a veces que no me deja hacerlo Vale O sea, uno de experiencia No, uno de estamina Esto me lo llevo Podría, podría que Me vamos a quemar Bueno, esto no parece que vaya mal, ¿no? Vale, mi objetivo está dentro de esa casa Y tengo a dos tíos No sé si le voy a matar de una Pero lo voy a intentar, ¿eh? Que no se diga No ¿La hemos liado? La hemos liado No pasa nada No pasa nada Ya la hemos liado Pues no quiere cargármelo de cerca Así soy yo Ya robamos esto Ahora nos escondemos aquí No viene nadie, ¿no? ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Si a mí no me ve nadie Ahí ya viene el mercenario Ya viene el típico mercenario A dar por saco Ojo, que hemos entrado sin querer Bueno De una Ya ni más remedio ¿Qué estás haciendo aquí? Susto o muerte Me envía Hipócrates Tu comandante rogó sus notas Y me parece que las tienes tú Las notas del gran Hipócrates Lo siento mucho Pero se quemaron durante el último ataque ¿Cómo? Lo que oyes La tienda médica ardió Al menos pude memorizar los apuntes Antes de que se perdiesen Los transcribiré cuando tenga tiempo O cuando afloje la guerra Entonces tendrás que venir conmigo Un paciente de Hipócrates Va a morir Si no le ayudas Tengo uno aquí mismo Que necesita mi ayuda No se podría ocupar nadie más de él Soy el único médico aquí Déjame trabajar A ver Si lo hago por la fuerza Se puede complicar mucho la cosa Eso a mi parecer No lo sé Si me espero El de Hipócrates decía Que tenía que hacerlo deprisa Y si te puedo pagar A lo mejor me pide una burra de dinero Que aquí La última me pidió 17.000 Este a saber cuánto me pide Con lo cual no me interesa el dinero Puedo intentar esperarme Y bueno Y si el de Hipócrates muere Pues a ver Te vas a venir conmigo tío Te necesito Te necesito en el campamento de Hipócrates Ya mismo ¡Hala! ¡Vámonos, crack! Vale Ojo ¿Y ahora qué hago con este tío? ¿Acuesta, loco? A ver Han descubierto un cadáver Espérame aquí Y no te vayas, eh A ver Tengo dos de estamina Esto no se olvidará Fácilmente Me puedo cargar a uno Y al otro de seguido Pero claro Ya viene el Tocapelota del mercenario Vale Uno va a caer Esa es la buena Esa es la buena Uno Ha caído Ok Ahí te quedas Y cada vez que asesino Me dan un puntito de De experiencia Que es la buena Si me sube aquí arriba Me verá alguien No tiene pinta, ¿no? El mercenario se acaso Y poco más No, no, no Vale, ya morí ¿Dónde estás? No des la alarma, eh No des la alarma Que te reviento la vida Silencio Vale, ¿por dónde Tengo que salir? Uh, por aquí, loco Ni tan mal Corre, Cassandra, corre Coge al Al desvalido Al medio Pucho, corre, corre Corre, corre, corre Cassandra, corre, corre Que no va a pillar El mercenario Corre, corre, corre Por aquí no es Espera Venga Ya vendré a quemar Todo esto Vámonos, Cassandra La prioridad No, madre mía El amor hermoso Hasta luego, crack Fije que no me has visto Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Cassandra, corre Vamos, hijo Vamos Colócale ahí De la prioridad De la prioridad Es mi mami Tu paciente Me la pela Vamos Eh, por cierto Antes de empezar Me he cargado aquí A un mercenario Voy a cogerle algo De perrillo Lo sacamos De perrillo Vale Vamos Para allá Vamos Hipócrates Voy contigo Te llevo Tus documentos Solo hace falta Que te los quiera contar Bueno Si no se los saco Navajazos Tú por eso lo superas A ver Si yo voy Por aquí encima Lo mismo Es más fácil Venga Venga Fobos Que ahora eres un unicornio Como me raya Verla así Eres un unicornio Con Estela Que no se diga Que en la época De De los dioses No yo veía unicornios Que aquí creían en todo Paso Que voy con un unicornio Esa es la buena Esa es la buena Vale Aquí tienes tus documentos Crack Mal Pero aún hay esperanza ¿Encontraste mis notas? No ¿Servirá con este? ¿Quién es este? Hipócrates Lo siento Tus notas se quemaron Pero las tengo en mi cabeza Entonces tu tarea Es ayudarme a salvar A este hombre Bueno Pues parece que sí Va a vivir Ojalá fuese igual Con mi paciente ¿Qué paciente? Aquí tu mis Dios Me atacó Mientras estaba realizando Una operación Era la única forma De traerle aquí A tiempo Si bien salvaste A mi paciente El otro no merecía Ese destino Bueno a ver Toda la vida Nos hemos salvado Un alma hoy Si hemos terminado aquí Iré a transcribir Lo que recuerdo De tus notas Hipócrates Iré a pedir a los sacerdotes Información Sobre mi madre Ven conmigo Has tenido Un día duro ¿Ves? Sabía que lo interesante Era salvar al tuyo Para que estuvieses contento Intento La importancia La importancia De una buena dieta Para mantener la salud ¿Cuánto bien puede hacer Una manzana? ¿Cómo está vomitando? Bueno Si la comes cada día Tendrás una vida sana Pero Vamos a temas más serios Sé por qué has venido aquí Estás buscando a tu madre ¿Puedes recordarla? Era muy joven Y no sabía cómo ayudar Rehusé atenderla Pero se me quedó grabada a fuego Su mirada resuelta Y desesperada No la he olvidado Y nunca lo haré Fue entonces Cuando juré ante Apolo Que jamás volvería A rechazar a un paciente Y que dedicaría mi vida A la causa Tu madre era una valiente Y me dejó Una profunda huella Estaría encantada De saberlo Referí a tu madre Al santuario de Asclepio Dile al sacerdote Más anciano Que pronto estará listo El tratamiento De la enfermedad sagrada Para quien quiera Que lo necesite Puede que así Hable contigo Gracias por todo Hipócrates Iré a verle Ahora mismo Muy bien Muy bien Muy bien ¿Ves? Sabía que la decisión buena Lo siento Crack Debo transcribir Las notas perdidas De Hipócrates Solo espero acordarme De todo Pues no hables con nadie Y céntrate Crack Bueno, 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 bueno Vayamos al lío ¿Dónde está el templo? Santuario de Hera Ta, ta, ta ¿Dónde está el templo? Oh, aquí tengo Un montón de misiones Sí Acuérdate de algo Aquí tengo que Uff, el Midas este Va a pillar como si hubiese mañana A ver El alquiler es caro Habla con el mercader Vale, esto es para entregar Sin más Ok ¿Cuánto tengo tiempo? Trece horas Aún me da tiempo Aún me da tiempo A ver, tengo aquí Pum, pum, pum Pam, pim Saque información Vale, este es el santuario De las que No Vale, santuario O sea que hay que venir Aquí abajo Ok Pues vamos a ir primero A sincronizar Los relojes Dios, que me he de poner La puñetera Fotos Ahí Ok Ojo, espérate No, 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 no Primero sincronízame aquí Vale, vamos a ir sincronizando Los lugares de la vida Porque en primer lugar Me viene bien para desbloquear Eeeh ¿Cómo se llama? La secona es esta Se llama la olla Grabados Para desbloquear grabados Hay unos grabados Que se desbloquean Teniendo atalayas De estas movidas Sincronizadas No sé cuántas tal Te van subiendo de rango Vamos, vamos Que no me coges Esta no la sincronice ya O fue la primera No, sería la primera Que vi allí No hay problema No hay problema La sincronizamos y ya está Y después nos vamos al templo Sincronizamos allí Y listo Y viajes rápidos Pa' chuli, chuli El viaje rápido Que está muy chuli Vamos Uf Tengo que trepar aquí Mowell Casandra Está lloviendo Prepara tus manos No sé que te resbales Y te des lo que tengas que dar Te afobos el pobre Viene corriendo por la ladera Vamos Súbete al ángel Sincronízame la zona Mientras bebo agua Por cierto Van a acordarme de bajar un poquito El volumen de la música Vale Zona sincronizada Entonces Tenemos que venirnos aquí abajo Con lo cual Dios Que asco de fotos Uf Nada No hay Bah Ah Aquí Aquí tío Aquí Vente aquí Que asco Dios Fobos hijo Estás abajo Uf Menuda estela de unicornio ha aparecido por ahí A ver Fobos Aquí Crack Así me gusta Que te habrás paso Bueno Bueno pues no vengas aquí Ya voy yo aquí Cuando eres tazudo Vámonos Fobos Cuidado que vamos Venga Salta abajo Fobos Necesito que corras Utiliza tu velocidad Super extra de unicornio Cassandra y su unicornio Las nuevas aventuras del mundo De griego ¿Eh? Como molo Bueno pues nada Vamos a esta zona que tenemos mogollón ¿Este? ¿Que voy a matar a alguien? Si mira a ti Ni se te pase por la cabeza Ya Perdona crack Es que como has dicho que tenía que matar a alguien Pues he dicho Solo estás tú Nada Seguimos Este De gratis Vale Tira millas Vamos 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 Uy 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 Que bonita zona A ver Icaro hijo Hazme un remuestre Ahí Efectivamente Ahí está lo que queremos A ver Y por aquí ¿Qué hay? Pues está por allí Allí concretamente Por si no te das cuenta A ver ¿Qué más hay? Aquí abajo Tengo que hablar con él Vale Con él también ¿Con quién más tenemos que hablar? Hay un mogollón de cosas ¿No? Vale Ok Favos Espérame aquí crack Que lo mismo das un poquito el cante Santuario de Asclepio Muy bien Te voy a contar un secreto Cassandra Te recuperas solo a la vida O sea que los médicos fliparían contigo A ver En plan de no Cuando estoy tranquilo y relajado Se me cura la vida Pero no pasa nada Porque Tengo una habilidad Que también me cura parcialmente Pero solo cuando mato a gente Y me dan energía Extra Así soy yo Médicos Pero tranquilos Sobreviviré a todo A todos Los conquistaré Me haré con Grecia Seré el mercenario Por cierto Me he cargado como a 55 mercenarios ¿Lo he visto antes en las estadísticas? Me he flipado 55 mercenarios me he cargado ya Así de gratis Porque yo soy muy todo Como por las estatuillas ¿Eh? Vale ¡Vámonos! A ver Tengo uno allí Otro allí abajo Voy a coger esto Que me debería de acostumbrar A pillarlo en todos los lugares Del mundo mundial Porque hay misiones de estas Que son contratos Son contratos de mata No sé cuánto Mata Recompensa por un mercenario Oh, 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 oh Os voy a comentar una cosa Hay misiones Semanales Esto Cuando lo estéis viendo Habrá pasado Ya un par de semanas Desde la primera Que Que empezaron a hacer Las misiones semanales Y las van cancelando No sé qué movidas Qué problemas tienen Y lo irán solventando Y las misiones semanales Es mejor hacerlas A partir del nivel 30 ¿Vale? Que son los que te dan Cosas nuevas Y movidas Y dices Ve a lo en siete semanas Para matar a no sé quién Pero a partir del nivel 30 Se hacen mejor Si vienes a recibir Un baño de purificación Tendrás que volver otro día No Vengo a por información En ese caso Te puedes ir yendo al Hades Necesito información Sobre una mujer de Esparta Que vino aquí hace muchos años Tan tensa ¿Tienes las orejas llenas De mierda de tu águila? ¿What? Tengo órdenes estrictas De no hablar con mercenarios No, no Ni menos Sobre espartanas O bebés heridos Uuuuuh Vigila esa lengua Crack Mi águila te arrancará La lengua, sacerdote Perdón La lengua no No como mi don Crisis nos amenazó No podemos hablar Con la portadora del águila ¿Os amenazo? Háblame de la mujer Y su bebé Y puede que no te ahogue En los baños Esto sí que es una amenaza Esa meca es verdad No, por favor Ya hay un cadáver dentro Voy a contigo ¿De qué estás hablando? Serpientes Serpientes En todos lados Se habrán escapado del tolos Las tenemos para hacer tratamientos Pero han invadido los baños ¿Murió alguien por ellas? Un paciente se estaba purificando Cuando entraron culebreando Tenía pánico de ellas Y cayó muerto en el momento Que se habla de payao Si me encargase de tu problema Con las serpientes ¿Hablarías conmigo? Pues claro que sí El baño purificador Es crucial para alcanzar La sanación ¿Y qué pasa con los baños? ¿Qué tiene que ver el baño Con la curación de los enfermos? Asclepio solo visita Los sueños de los puros Cuando llega un enfermo Ofrece un sacrificio Y purifica su cuerpo En los baños Solo entonces Lo dejamos descansar En el Abaton Donde Asclepio Se le aparece Y lo sana Claro, claro ¿Cómo se escaparon Todas esas serpientes? ¿Y por qué hay tantas En el santuario? La culpa es de Dorieo Se suponía Que iba a guardarlas En el Tolos Las serpientes Sanan a los pacientes Con enfermedades de la mente Sus siseos Son como besos Son para la olla Acabaré con las serpientes En un momento Y ahora se va a dar Un festín Procura no matarlas Dorieo se enfadará muchísimo Si ves sus serpientes sagradas Hechas puré ¿Y cómo voy a librarte De ellas entonces? Las serpientes Acuden al calor De los baños Si los llenas De agua fría Regresarán A su agujero Puedes aprovechar La tubería subterránea Ya estamos Con tiranteces Vale Ya estamos Que si no las mates Que si no esto Que si no lo otro ¿En serio? A ver Vale Puedo matarlas De una en una Venga Tranquila Casan Venga Casan ¿Y cómo lleno esto De agua fría? A ver Centrémonos ¿Por qué es lo que es? Bueno Ahora vemos ahí ¿Y cómo lleno esto De agua fría? A ver ¿Qué haces? ¿Si las noqueo? ¿A puñetazo limpio? A ver Ocupo de la serpiente Vale Efectivamente tengo que ir allí Vale, vale, vale Sin problemas Venga Os dejaré vivir Para que me hable De mi mamá Pero por mi mamá Pero vamos Que cuatro flechazos Tenían la culpa En concreto Creo que eran cinco Pero nada igual Vamos a ver ¿Qué queréis? ¿Agua fría? Pues yo os pongo Agua fría ¿Qué hago aquí Casandra? Pongo de exploración Icaro ¿Qué exploro? No exploro nada ¿No? Pues nada ¿Queréis que explore? Pues para abajo Casandra Sumergete en las profundidades Del mar O del laguito Casandra hija No te puedes hundir En ningún lado Icaro no te dice nada Ahora sí No, ahora no Ande vas Icaro Estoy buscando aquí En el agua Icaro Pues nada Voy a hablar Se supone Me pondrá El radio De la zona Voy a volver ahí A ese punto En concreto Bueno Pues nos hemos dado Un baño Casandra Así entre tú y yo Zona de exploración Bueno Pues a explorar Se ha dicho Voy a hablar Con los pescadores Estos Que controlarán El temario Hola ¿Qué pasa? Pues nada Pues ide Ide para ti Ide para mí Recupo a ti De la serpiente Ya, ya Si, si Si me ocupo De la serpiente ¿Pero qué queréis Que haga aquí? Si se puede saber La tuba es uterana Llena la fuente De agua Pues A ver ¿Dónde puede estar La subterránea? Hay que investigue La zona Ahí Ahí ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? Casandra Hija ¿Dónde? Aquí Uy Madre mía Vale La miras Es guay ¿Verdad? Casandra Vale Muy bien Casandra La miras Si eres una crack Vale Ya se supone Que las serpientes Han pirado ¿No? Lo tengo que matarlas Y ya es problema Del otro recogerlas Ahora Listo ¿Ya no hay serpientes En los baños? Pues no lo he mirado Pero seguramente no Me he inundado los baños Con agua fría Hasta nunca ¿Y bien? Bien ¿Qué? Me he ocupado De las serpientes Y ahora Me vas a contar Lo que sepas De la espartana Y su bebé En realidad No sé nada Aún no estaba yo El que sabe de eso Es Midón Pero no te lo va a contar No le va a contar Nada a nadie Anda Qué gracioso El tío ¿No? A ver No 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 Casando No 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 Casando En realidad No tiene ni idea De lo que le va a pasar Ahora mismo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que te voy a reventar Quita en medio Hasta que no haya Dios Quita en medio Dices Que no me vas a contar nada Que no me vas a contar nada Me cago en tu vida Que no me vas a contar nada Dices Es que le pego al aire Y lo que aguanta el tío este ¿Eh? ¿Estás acostumbrado a recibir palizas? ¿Payaso? Venga Me voy Me voy Si Gritinos Me cago en su Se da mamón el tío Bueno En fin Sigamos Siguiente Venga Relajaos Que ya saca las espadas Al final va a pillar el hombre este Va a tener que pillar el hombre este Me está poniendo nervioso Vamos a hacer una cosa Es que no No quiero liarla No quiero liarla Así que vamos a hacer una cosa Ahora Relajaos Relajaos Todos Relajaos Calma Ojo Estamos hablando de relajaos Hola ¿Quién eres crack? No puedo hablar contigo Hasta que me dejen de buscar Bueno pues me queda aquí un ratito Esperando ¿Vale? No te importa ¿No? Ya me imaginaba Ahora en cuanto me dejen de buscar Los inútiles de fuera Ya Gracias Eh Hola El tuyo Como no me di cuenta Es lo que necesito No Pero busco una madre espartana Que pudo haberlo hecho La gran diosa era guía a muchas madres Hasta este lugar secreto Pero estoy muy mayor Y no las recuerdo a todas ¿Para qué sirven estas losas? Son los registros Documentamos el paso de todos los que acuden al templo Su enfermedad Su tratamiento Y todo para mayor gloria de Asclepio Entonces no me hace falta tu memoria Solo encontrar la piedra correcta Esto Sí, por supuesto Una opción muy sabia Qué lástima no tener tiempo para ayudarte Venga Vamos a ir de buenas De tranquis No te haré daño Escucha No quiero hacerte daño Solo estoy buscando a mi mater Es crisis Controla a todos los sacerdotes del santuario Y ha prometido hundir a cualquiera Que ofrezca información A la portadora del águila Entonces no me digas nada Y llévame hasta la piedra Que pueda hacerlo Sígueme entonces Rápido Debemos ser discretos Este es un tío Grande Hombre Yo te salvo el culo Tú no te preocupes Y después me voy a ir a la crisis esa Y la crisis La voy a dejar finicitada Ven Como nos ve a alguien Ya me puedo despedir de la cabeza Nada, tranquilo ¿Un santuario donde los sacerdotes tienen miedo? Los tiempos han cambiado Mis dios Simula a Cassandra Disimula Pasa desapercibida Ya sé dónde digo que ir Si no te importa Puedo ir yo solo Ah, recuerdo esta historia Escrita en los tiempos de la gran revuelta y Lota Tú serías poco más que un bebé Olvídate del contexto histórico Dame detalles Cuenta la historia de una mujer que tenía gusanos en la garganta Asclepio cortó su cabeza para que pudiésemos quitárselos Y se la unió mientras dormía Esta no puede ser, obviamente Me pregunto qué opinaría Hipócrates de estos tratamientos Hipócrates es un excelente sanador Prometía mucho Prometía? Está curando a muchos enfermos Pone demasiada fe en sus manos Y demasiada boca en los dioses Tío inteligente En situaciones de vida o muerte Prefiero las manos Todas las historias son tan truculentas Autores contemporáneos como Tucídides Eurípides O el irritante de Aristófanes Buscan el realismo Pero las historias inspiradoras Hablan de grandeza Magia Dioses A ver, siguiente historia Esta cuenta la de un hombre herido de espada Una jauría de perros Maneó sus heridas Y Eureka El mejor amigo del hombre ciertamente Eso va a la pinta, ¿no? Sin desesperantes Esperanza es lo que dan Portadora del águila Yo la estoy perdiendo Háblame de crisis Es una mujer poderosa y peligrosa Pero no siempre fue así La abandonaron aquí de pequeña Y los sacerdotes cuidaron de ella Le enseñaron las sendas de los dioses Aprendía rápido y tenía una voluntad de hierro Y muy pronto eran los sacerdotes Los que la escuchaban a ella Recibió amor Pero hay una ira en su corazón Que no podía calmarse Y cuando sus métodos se convirtieron en una locura Cualquiera que se le opusiese Era... ¿Era qué? Creo que he dicho demasiado Hablemos ¿Y esta? Esta la buena Deja que lo adivine Cuenta la historia de una ciega Cuyos ojos fueron lamidos por serpientes Dice... De Esparta Vino con un bebé buscando la piedad de los dioses ¿Por qué está casi todo tachado? Oh, yo... Te lo puedo contar Me la sé casi de memoria La espartana llegó sucia y magullada del camino Recibió nuestra asistencia Comida, un baño Y luego se marchó ¿A dónde? No lo sé La criatura No pudieron salvarla ¿Quién sabe a dónde pudo ir? ¿Nos han visto? Reúnete luego conmigo en el olivar de Heracles Que hay a la entrada del santuario Puede que tenga algo para ti ¿Qué tenemos aquí? ¿Un sacerdote y una mercenaria Dando un paseo como buenos amigos? Que los dioses te acompañen, Pleistos Iba de camino a los archivos Cuando me topé con esta, mis tíos ¿En serio? ¿Y de qué hablabais tan animadamente? Si se puede preguntar A ver, ¿qué le contamos? Buscaba el edificio de los baños Estoy sucia y me vendría bien una limpieza Este amable sacerdote me estaba indicando Dónde están los baños Eso es, correcto Los baños se encuentran allí mismo Ahora, si me disculpáis Los baños son para sanar a los enfermos No para limpiarse la sangre de las manos Vete ¿Vale? Ok Una parte hecha A ver ¿A qué tengo que visitar más ahora? ¿Oí a la crisis esta? Reúrete Vale, pues vamos a reunirnos con él Porque luego está ¿Este quién es? No pone el nombre del pibe este, ¿no? Vale, ok Bueno Vamos con Askeplio Antes de que me lo revienten Me lo maten o algo de eso Llamaría a Fogos Pero es que por aquí va a ir súper lento Con lo cual voy yo más rápido Paso que despego Sí, claro Luego vuelvo a por ti Vale, Icaro Espera, que te voy a llamar El viejo sacerdote oculto junto al árbol Gracias, Icaro ¿Y el perro cómo va a avisarle? Perro ha ido corriendo a avisarle, ¿eh? Eso va a matarle ¿Tengo que dar un flechazo in extremis al perro o no? Tranquilidad Y el perro Uy A ver qué pasa, crack Déjame que coja esto ¿O no? Venga Un empujón fitiado, like Gracias por tu discreción portadora del ágila Crisis tiene ojos y oídos dispuestos por todo el santuario ¿Qué más me puedes contar de la espartana y su criatura? La mujer dejó la manta del bebé Tratamos de devolvérsela Pero su dolor era demasiado grande y no la quiso ¿A dónde fue luego? ¿Qué le sucedió a la criatura? Crisis tenía razón ¿Algo? Conocías las normas, Timoxeno Y ahora conocerás su ira Y vosotros, mi lanza Por favor Déjame a mí, sacerdote Yo me ocuparé de estos dos ¡Claro que sí, Cassandra! A ver, ¿qué tenéis? ¿Escudito? Mira lo que hago a los escuditos Bueno, hemos dicho dos Mira, quisimos decir cuatro A ver, que le estoy quitando Vale, vamos a centrarnos, ¿vale? Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ponerme la habilidad Aparte de que tengo para subir una Esta en el dos Que me la cambié para hacer una vaina loca Vale, esta no podía mejorarla Esta ponía cuánto... No pone, ¿no? No pone que consume uno Vale Pues voy a mejorar asesinato a tope Porque me viene muy bien Es muy grande Es muy crack O puedo poner... Asesinar con... Es que... O la defensa ya en plan a tope Venga, me voy a poner la defensa a tope Venga, esa es la buena Vale Ahora que tengo la defensa a tope Vamos a empezar con lo nuestro A ver, tú ¿Qué eres el más grande? Espera, crack Me he distraído Pues estaba buscando al sacerdote Pero en vista de que no está No pasa nada Golpe doble A ver, céntrate Venga, Cassandra Céntrate Olvídate de sacerdote Olvídate del sacerdote Que pillamos, Cassandra Vale, a ver Primero lo vamos a curar Vale Y ahora vamos a ir a lo bueno Venga Esa es la buena Ahora dale duro Medio combo Venga Cassandra Ahora sí que estamos centrados No Ahí se esquiva, se esquiva Ahí, ahí Vuela, vuela, vuela Venga El de atrás recibe Y el de adelante suscribe Vamos ahí Con dolor Como paro doble ahí Vamos Que voy repartiendo a las dos a la vez Bueno, Cali Uf, no va a tiempo a curar Y al igual pillo, eh Al igual pillo, eh Nada de gratis Turu, turu, turu Bueno, bueno Bueno, bueno Como he pillado Vale Estoy un poquito empanado hoy Pero no pasa nada No pasa nada Al igual que otros días estoy on fire Hoy estoy empanadete Sin problemas Le llamo, pero en realidad ya estoy aquí, ¿sabes? Vaya para el tigre, loco Vale Sacerdote Toma dos A ver Chavales Toma dos Anda, mira Y ahora no viene la patrulla Que venía antes Así que ahora estamos solos Ah, sí Sí que viene Vale No he dicho nada Vale Estas son Que hacen su mega combo Y no veas como enchupan A ver Dejarme solo contra Espera, crack Espera Ahora Vale Visto que estas son las que enchufan De hecho ahora hay una menos, ¿no? Venga Vamos, vamos Oye, ¿para qué me puse? Ah, no me lo he puesto Dale una de rebote al otro Vamos, crack ¿No ibas a asesinarme? Dale duro Venga Esquiva, 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 esquiva Esa es la buena Venga, uno menos Esa es Esa es ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos, crack? Tú y yo solos ¿Quieres que tenga un flechazo en la cabeza? ¿Te lo meten un ojo? No has dejado que te dé un flechazo Estoy aquí, crack Ojo, voy a hacer una cosa Sígueme, sígueme, sígueme ¡Sorpresa! ¡Ataque poderoso! Cargado a 100% La crisis esta Si no es del culto Asclepio bendito Así encuentre paz el enfermo Sí, mis espadas curan Eh, lo he dicho siempre Asclepio bendito Vale, te has quedado pillado Así encuentre paz el enfermo Nada, tranquilo, de gratis Que yo soy muy de gratis Siguiente A ver Vámonos, junijornio Vamos a rodear el agua Que tú eres muy de tirarme Bueno Pues nada La toma 2 ha sido la buena Claro que 40 minutillos 40 minutillos Hablo Hablo No hablo Hablo No hablo Por Dios Para, Fobos Gracias, Fobos ¿Qué hacemos, Fobos? Vamos a la misión O lo dejamos para mañana Y así eso Solo nos queda hablar con ese ¿Tú qué dices, Fobos? Eh ¿Qué te cuentas? ¿No? No te cuentas nada Vale Fobos, dices que se pira Así que Nada Aquí lo dejamos Adiós